Carla Patiño Se la pasa trabajando, se vive pa' arriba y pa' abajo Y hay cosas que le están pasando, así con gusto y cariño La güera Carla Patiño, con respeto de su gente Carla es la reina de tierra caliente Ella no entiende por qué, que algo extraño le está pasando A un primo y un tío se les fue, por fe en el cielo están gozando Carla junto a su familia, a veces se siente triste Pierden sus seres queridos, pero que en el cielo existen Carla es una gran mujer, y ahora una madre soltera En la cuestión de su vida, ella es una gran guerrera Un saludo de Miguel Ángel y Germán, que siempre les complacen Y listos, aquí están Saben pintar bien las uñas, para mí que estudio belleza Parar de comer a sus hijos, Dios la bendice en grandeza Carla es una gran mujer, se ha visto por su nobleza Ella se siente feliz, tiene muy buena cabeza En lo poco que conozco, esto lo hago de mi cuenta Lo que les quiero decir, que Carla se sienta contenta Casada por ocho años, en una vida arrastrada Y decidió separarse, porque era muy maltratada Carla ha sabido luchar, no le importan los prejuicios Pero seguir adelante, al lado de sus tres hijos A Carla Patiño la apoyan, por ser madre de sus hijos Cuenta con grandes amigos, Gilberto Ortiz y la banda Cerritos A la familia Velázquez, y a la familia Patiño Carla sabe agradecer, con gran respeto y cariño Carla ya es muy conocida, y lo dijo en mi cantar Esto lo escribe un amigo, por nombre El Original